Desde que te vi, no te voy a mentir, acércate a mi Y pégate, y pégate, mami pégate Quítate la ropa y vuélvete loca baby Nena suéltate y mírame a los ojos mientras muertes mi boca vive Come on with me girl, look at my brown eyes and you will see that you show my fear Come on with me girl, I just want you here, it's because you make me crazy Ya sabes mi queen baby que yo quiero contigo, esta noche dejaremos de ser solo amigos Empecemos despacito, bailemos un ratito, un besito a tu cuellito y de poquito a poquito Quítate la timidez nena suéltate, tu sabes que con lo man baby la pasarás bien Quítame la ropa lento así con la boca, sabes lo que sigue nena te volveré loca Sabor de la tina, esta reservada pero dice lo que opina Sus labios medicina, pura locura y ojos que perduran Mami pégate, quítate la ropa y vuélvete loca baby Nena suéltate y mírame a los ojos mientras muertes mi boca vive Come on with me girl, look at my brown eyes and you will see that you show my fear Come on with me girl, I just want you here, it's because you make me crazy Bien tu sabes lo que nos pasa, atracción de deseo mi dama Adicto a tu cuerpo y cama y terminemos con las ganas Deja que nos vean, dame una respuesta Nena que estoy crazy por comerme tu silueta Ella lo sabe y quiere que le hable para decirle lo que significa mi semblante Las miradas son constantes y antes de que el tiempo siga Me acercaré para compartir esa mordida de tu boca con la mía Primero, pero en ti mami hay deseo, si sabes que tu cuerpo junto al mío es lo que quieres Lo sepa el mundo entero, o si quieres en secreto Pero te aseguro que esta noche baby no hay regresa The Magic Flow Acércate Mis manos en tu cintura Otra bote Subiendo la temperatura Tus labios devorándome Busqué contacto entre pies Mami pégate Quítate la ropa y vuélvete loca baby Vena, suéltate Y mírame a los ojos mientras muertes mi boca baby Come on with me girl Look at my brown eyes And you will see that you show my fear Come on with me girl I just want you here It's because you make me crazy Yeah Hit breakers Oye Cooper The Magic Flow Un hit y más baby Forikashi Kruko Loman 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 Lerman The Magic Flow Veracruz Puebla Zona Records A.Y.C. Factory Hit the label Loman Zona Records Oye Rrrr Rrrompela Errr Gracias por ver el video.